Concentración de enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas delante de la Consellería de Sanidad para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales. La profesión lleva más de 15 años sufriendo la falta de inversión del presupuesto sanitario que ha llevado a tener la misma retribución, la misma plantilla, a pesar de las jubilaciones y las crisis que se han sucedido. Ante esto, vertebran su protesta en tres ejes. La jubilación de las personas que cumplen los 60 años por coeficientes reductores después de una profesión en la que has hecho durante cinco años de tu vida, has estado trabajando de noches con riesgos biológicos, químicos. No podemos tener tres y cuatro pacientes por profesional en las unidades de cuidados críticos. Se ha demostrado que eso conlleva a riesgos, sobre todo para los pacientes, en la atención en urgencias, la saturación que se produce tanto a los pacientes y la sobrecarga de los profesionales. Y se nos clasificó un subgrupo A2 cuando, en teoría, el título exigido es el de grado universitario para todo el grupo. Exigimos un grupo A sin discriminaciones ni retributivas ni a la hora del acceso a los puestos de dirección en las gerencias ni en las administraciones sanitarias. A pesar de la pandemia, la profesión no ha avanzado en las medidas que ha reclamado con el fin único de dar un mejor cuidado al paciente. Por eso, el Sindicato de Enfermería Satche convocó una concentración a la que se ha adherido el CECOBA para reivindicar sus derechos y también para que la gente conozca el estado de los profesionales y las profesionales sanitarias. Una situación que afecta a la salud mental de las y los profesionales de la salud, y más si cabe después de lo vivido durante la pandemia. Una coyuntura que también afecta directamente al paciente y que acusará todavía más con el fin de los contratos COVID. Además, las enfermeras y enfermeros reivindicaron otros derechos, como los complementos de nocturnidad o turnicidad para los trabajadores del SAMU, el estado y deterioro de los recursos y materiales de la sanidad pública o las listas de espera y saturación, entre otras.